Bueno, como tú dices, perder el récord un día u otro pasaría. Y sí, contento de que sea un jugador de aquí, un compañero de selección. La verdad es que lo que está haciendo es algo impresionante, lo que está aguantando y al nivel que lo está haciendo. Pues me siento feliz y orgulloso de ser el que más partidos lleva actualmente en la Euroliga. Porque cuando yo empecé a jugar baloncesto, en mis mejores sueños, llegué a pensar que iba a ser el jugador con más partidos de Euroliga durante un año. Así que muy contento, muy feliz, orgulloso de todo lo que hemos hecho durante mi carrera y ojalá podamos seguir aumentando esta cifra. Bueno, Felipe siempre ha sido un guerrero. Lo que pasa es que yo creo que lo que ha hecho es seguir mejorando. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que le costaba mucho tirar de fuera, incluso meter tiros libres y ahora es un jugador muy seguro. Aparte de ya lo que hace bien siempre, esa intuición que tiene por coger rebotes. No, que va, que va. Porque para mí Juan Carlos es un amigo. Es un amigo que conozco desde que teníamos los 15, 16 años. Y bueno, me hubiese gustado superar a otro, ¿no? Pero bueno, tiene que ser a él. Nada, contento de poder llegar a ser el jugador con más partidos de Euroliga. La segunda. La segunda. No, no.